Muy buenos días, bienvenidos a Budapest, bienvenidos al Duna Arena, donde todo está ya preparado para el inicio de la segunda jornada de competición en natación artística. Esta es la ciudad que está acogiendo estos campeonatos de Europa de deportes acuáticos, el espectacular Duna Arena situada a orillas del Danubio, como vemos, una instalación puntera que ayer vivió su primer gran fallo técnico. Tuvo que suspenderse esa final del dúo técnico por problemas con los altavoces subacuáticos. Una final que se ha trasladado al jueves por la mañana a las 9 y cuarto. Comenzará de nuevo desde cero esa final que ayer se tuvo que interrumpir cuando estaba nadando el dúo número 12. Eso era el dúo técnico. Hoy, Valeria, buenos días. Vamos a ver la preliminar del dúo libre. Buenos días, Julia. Exactamente, vamos a ver estas rutinas libres. Como las nadadoras han ido poco a poco, bueno, pues explorando en esos nuevos movimientos y en esas nuevas coreografías. En el dúo libre recordamos que las nadadoras no tendrán que ejecutar ningún elemento obligatorio y por lo tanto podrán realizar los movimientos que quieran a lo largo y ancho de la piscina. Bueno, pues a diferencia del dúo técnico de ayer, que era final directa en el dúo libre, tenemos preliminar que se va a nadar a continuación. Esta tarde veremos la final del solo libre, como hemos visto anteriormente en el rótulo. Están presentando a las juezas y jueces de la competición. Recordamos que Ana Montero está ejerciendo de juez árbitro, que ayer vivió una jornada muy complicada con todo lo que ocurrió en esta piscina y un dúo libre con 20 participantes, con 20 dúos, donde están todos a excepción de España, que no ha venido con el dúo libre, Francia, que ni siquiera ha venido al campeonato, y Grecia, que tampoco ha presentado este dúo libre. Decía que es una competición importante porque es prueba olímpica. Están todos los países preparando ese preolímpico de Barcelona. Todavía quedan siete plazas para los dúos. España ya está clasificada, por lo tanto, ha preferido no mostrar su dúo libre, que son estrategias que hacen algunos países. Se reserva siempre el ejercicio libre, también va a ocurrir con los equipos para no mostrar, para no enseñar lo que están preparando. Exacto, es una estrategia que llevamos para poder sorprender lo máximo posible en las olimpiadas. Es una pena no ver a España en esta disciplina, pero sí que es verdad que vamos a ver al resto de países. Tengo muchísimas ganas de ver qué nos presentan, qué nuevos movimientos han explorado y, sobre todo, esa dificultad que nos van a mostrar en esas coreografías, verlas en la piscina. Bueno, presentando los jueces, hoy tenemos a la jueza española Nuria Ayala en el segundo panel, en la de impresión artística, y estas son las 20 nadadoras que van a participar, los 20 dúos que van a participar en la competición. Va a abrir la competición las holandesas, las hermanas gemelas de Brouwer, y las va a cerrar las nadadoras de Liechtenstein, Lara Mechin y Marluche Sviercher. Favoritas, obviamente, Rusia, con Kolesnitschenko y Roma, Sina, Ucrania también con Fedina y Shabchuk, y Austria con las hermanas, con las trillizas, Alexandrin, en este caso las gemelas, vamos, las dos hermanas del dúo, y ante la esencia de España, pues, bueno, los mismos equipos que vimos ayer en el dúo técnico a priori, son los dúos de referencia. Y va a comenzar la competición, y tenemos ya a las hermanas holandesas, a Brenji y a Norgi de Brouwer, unas nadadoras que subieron hasta 5 puntos su puntuación, después de entrenar con la entrenadora española, exseleccionadora Esther Jauma. Tienen 22 años, y fueron quintas en la Copa de Europa, que ha sido su mejor resultado en ese 2019. Sincronización Extremadura ¡Gracias! 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 Son nadadoras explosivas que tienen las condiciones y ahora las están trabajando para explotar todo ese potencial. Además, me gustaría destacar que en las nadadoras de Sincro llevamos unas pinzas en la nariz para que no nos entre agua para cuando estamos boca abajo. Y estas nadadoras, como vemos, en vez de llevar unas pinzas, las llevan como por dentro de la nariz. Yo la verdad que nunca la había visto, pero la verdad que llama mucho la atención. Sí, pero no parecen tapones, ¿no? Más que pinzas. La última vez que las vimos se quedaron a una sola centésima de meterse la final del campeonato del mundo. Una gran decepción para ellas, que habían trabajado muy duro. Y realmente ha sido muy bueno el ejercicio. 86-866 para las hermanas de Brouwer. Pues siete décimas por encima de lo que obtuvieron en Glasgow en el pasado campeonato de Europa. Y también ocho décimas por encima del resultado de la Copa de Europa. Un dúo que aspira a ser uno de esos siete que se meta en el preolímpico. Que nada el preolímpico y obtenga una de las plazas para estar en los Juegos. El segundo dúo de la competición son las eslovacas. Nada Davusova y Diana Miskechoba. Hasta si las hemos visto este año en las World Series. Aquí en esta piscina, en Budapest, en donde rozaron los 79 puntos. Es su máxima puntuación. El tema se llama Depredadores. Y es una coreografía que ha hecho Denise Ové, la ex-técnica entrenadora de la selección canadiense. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, los temas clásicos siempre son una apuesta segura, pero quizá el ritmo ha sido muy rápido, muy elevado para el nivel de las nadadoras, las hemos visto mucho descansar, entre comillas, ¿no? tener ese descanso y esa falta de fluidez, ha provocado esa falta de fluidez en la rutina, en la coreografía quizá. Así es, la música tiene que ayudar indiscutiblemente a la rutina y en este caso pues hemos visto que quizás la música iba demasiado rápido para los movimientos de estas nadadoras. Se ha visto en la definición de piernas que les falta conseguir esa solvencia para que se vean más sólidas en el agua, sobre todo cuando han hecho algún movimiento estático con las piernas, alguna vertical, hemos visto que la línea del agua con la pierna no estaba quieta, y eso significa que temblaban un poco y que les faltaba mejorar ese control de cuerpo y resistencia. También hemos visto en algunas figuras falta de extensión, pero me gustaría destacar que las nadadoras llevan las manos con las uñas blancas y eso es algo que se inculcó hace unos años, donde se decía que con esas uñas blancas se iban a ver los brazos más largos y más extendidos. Sí, más bonitos también, efectivamente. 75-06 para Farcas y Ungler, las húngaras. Los 12 mejores dúos son los que pasarán a la final. Hay mucha competencia, van a tener complicado las húngaras estar en esa final. Vamos con otro país emergente que está trabajando muy bien, apoyado por entrenadoras españolas, es Portugal. Ayer las vimos en el dúo técnico, son María González y Sheila Vieira. Las vimos también en el Campeonato del Mundo de Budapest. Allí han conseguido de momento su mejor puntuación, 75-6. Las tenemos preparándose. Madre mía, un equilibrio fantástico ahí en el podio. Madre mía, un equilibrio fantástico ahí en el.... Madre mía, una visita, una visita, una visita. Madre mía, una visita. Madre mía, una visita. Madre mía, una visita. ¡Gracias! 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 Pues ahí ha estado esa rutina festiva, alegre de las portuguesas. Ahí está la entrenadora felicitando el gran trabajo que han hecho, obviamente, con su nivel. Una rutina a la que no han parado y que ha comenzado con esa doble acrobacia, ¿no? Han asumido riesgos. Sí, exacto. Hemos visto desde el principio que las nadadoras tienen una definición muscular increíble, claro, y eso les permite hacer este tipo de equilibrios aguantando un pino varios segundos. Además, hemos visto una música muy discotequera y muy rítmica que ha beneficiado hacer esos movimientos más veloces, más rápidos y, además, el bañador es muy acorde a esa música que estábamos escuchando. Hemos visto también, durante la coreografía, algunos movimientos de la selección española, que eso también es muy bueno destacar, bueno, pues, que se vayan inspirando en otras coreografías que les ha gustado mucho para luego adaptarlo a las capacidades y habilidades de las nadadoras. Y, bueno, también hemos visto mucha exploración de ángulos, no solo en ángulos rectos, sino también en ángulos, pues, más diagonales y con movimientos muy creativos, como hemos visto al final, cuando han abierto las piernas y han enseñado ese culo. Bueno, pues, el objetivo de las portuguesas es acercarse poco a poco a esa barrera de los 80 puntos. 75-6, su máxima puntuación logrado en el Mundial de Guangzhou. Vamos a ver... Qué momento, qué emoción. 77-2-6-6, pues, máxima puntuación para González y Vieira, que poquito a poquito siguen creciendo. Cada uno viene aquí con sus objetivos, con sus ilusiones, y Portugal es el de asentarse entre la élite europea y mundial, y poco a poco lo van consiguiendo. Felicidades, nos encanta ver al país vecino haciendo esa sincro tan moderna. Vamos con Italia. Italia, que ya hemos contado, ha venido con un equipo B, ha venido con sus nadadoras juniors por la lesión de Linda Cerruti. Son Verónica Galo y Marta Murro, la solista de ayer. El tema es el miedo, con un mix musical. Alcán. ¡Suscríbete al canal! 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 nadar muy rápido, muy fuerte, pero a mí quizá lo que más me ha gustado ha sido esa entrada, ese comienzo de rutina tan delicado, tan chino, por decirlo de alguna manera, yo creo que ha sido una rutina muy completa. Vemos que determinante es tener recursos porque los equipos se pueden permitir contratar grandes entrenadoras como en su momento Ben Fernández o Ana Tarrés ahora, entonces pues claro, pues vemos, como tú has dicho, entradas delicadas, de repente vemos en el primer largo tres elevaciones muy complicadas de realizar, ya que una de las compañeras tiene que propulsar tres veces a la otra, además hemos visto combinados muy creativos, que es cuando las nadadoras se combinan la una con la otra y hacen figuras por encima del agua. Pues 85-4 para Israel, que vuelve a mejorar, a conseguir un máximo en su puntuación, mejorando lo que obtuvieron en la bolsa de felicidades y ahora además viendo la diferencia de altura que en el agua no se ha notado entre las dos nadadoras, esto es algo muy importante que siempre se busca, bueno pues que sean muy similares en altura, en la definición de piernas que se vea lo más igual es posible, pues en el agua no se ha notado esa diferencia de altura entre las dos nadadoras. Chapo para ellas y para el gran trabajo que están haciendo. En la piscina tenemos ya al dúo serbio, son Ebena Dimitrijevic y Jelena Kontic, también estuvieron esas bolseries con el mismo ejercicio del 2019, estos monstruos marinos que nos intentan representar en el agua. Ahora vamos a ver. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También la verdad las serbias que también siguen creciendo. En el 2019 por primera vez se emitieron en una final internacional en toda su historia. Fue la Copa de Europa y dando pasos también, pues haciendo una rutina bastante entretenida. Hemos visto cómo han intentado, bueno, yo la he seguido por lo menos, nos han contado esa historia de ese monstruo, de esa especie de serpiente gigante que llevan dibujado también en el bañador. Y la verdad que para ser un país que se ha incorporado tarde a la natación artística, pues va dando también pasos de gigante. Cada vez nadan mejor, hacen cosas más interesantes. Y ya no hay tanta diferencia de nivel entre estos países que no tienen tradición de natación artística o los países medianos, digamos, europeos. Sí, aquí vemos la clara importancia de querer representar la coreografía que se está nadando en el agua. Eso atrapa al público y sobre todo a las juezas. Además han ido al ritmo de la música todo el rato. Sí que es verdad que al final se me ha quedado un poquito lento con ese cambio de música un poco más rápido, pues se me ha quedado lenta la velocidad de los movimientos. Pero bueno, vemos que es un dúo en clara progresión. Solo les queda ya pulir pequeños detalles, pero poco a poco van consiguiendo el objetivo marcado. Pues 77.200 para las serbias. No mejoran esos 78 puntos que lograron el 19 cuando se metieron por vez primera en una final de la Copa de Europa. Se van un poco decepcionadas, yo creo, que esperaban algo más. En una rutina muy exigente, con mucha velocidad, que han nadado bien las serbias. Y vamos con las colas británicas, con Keith Shorman y con Isabella Zopp, que ayer vivieron ese momento surrealista cuando estaban en la piscina y se estropeó el sistema de megafonía subacuático. Esos maillots, esos bañadores son porque nos van a representar flamenco. Una rutina muy española que ha montado Paola Paso, una entrenadora italiana, con la colaboración también de Ana Montero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, además hemos visto otra vez lo que comentaba antes de esas uñas blancas en los pies y en las manos para intentar mostrar más extensión y más altura en brazos y piernas. Lo han ejecutado muy bien. Son dos nadadoras muy ágiles y muy elegantes en el agua. Además, son dos nadadoras también muy pequeñas que tienen que suplir quizás esa altura intentando estar más altas cuando se sacan las piernas por encima del agua. Es una lástima porque quizás en algún momento de la coreografía han nadado un poquito separadas y eso diluye la potencia que pueden llegar a tener si están juntas. Pero en general creo que ha sido una apuesta coreográfica muy acertada. Muy bonita, muy rápida, diferente a los flamencos habituales, que es un tema muy recurrente en natación artística. Han sabido darle ese toque diferente, Keith Shorman y Isabel Thoth. 85 puntos, se colocan cuartas detrás de Países Bajos, Italia e Israel. Bien las británicas. Que abandonan, como vemos, satisfechas y contentas la piscina. Y vamos con uno de los duos favoritos, va a salir Ucrania, Marta Fiedina y Anastasia Shabchuk, subcampeonas europeas en Glasgow, Ucrania. Desde el 2019 con Marta Fiedina haciendo el dúo, fueron medallistas de bronce en el pasado campeonato del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues correcta la rutina, no han asumido muchos riesgos, salvo esa metralleta final, la verdad que ha sido un poco monótona, porque no tenía muchos cambios la música y la rutina a mí me ha dado la sensación de que era todo el rato la misma. Sí, quizás han usado una música muy igual para toda la piscina, deberían haber usado esos cambios entre lento y rápido, pero bueno, a mí me ha gustado la coreografía, la hemos visto limpia, bien ejecutada. Qué pena esa figura final donde ha habido esos pequeños fallitos de síndrome, los elementos estaban claros sobre el agua, vemos esa diferencia entre los equipos, bueno, pues que tienen quizás más recursos que otros para poder contratar nuevas entrenadoras o quizás usar un equipo técnico a su favor. Además, hemos visto también en el bañador ese secretillo que decía ayer en la Sincro, que es usar tela color carne, tela transparente a los laterales del bañador, pues para mostrar más altura hacia los jueces. Sí, porque está absolutamente todo medido en el tema del bañador, bueno, de una norma y no pueden llevar nada que cuelguen, que salgan y entonces se utilizan esos pequeños trucos pues para dar sensación de efectivamente de mayor altura en los movimientos y en las figuras. Pues vamos con la puntuación de las alemanas, que es el décimo dúo que ya ha finalizado, estamos por lo tanto en el ecuador de la prueba, 82-4, pues buena puntuación para Bolleri-Zimmer en esta preliminar, ellas se ponen sextas adelantando a Eslovaquia, Portugal y a Serbia. Buena puntuación para las alemanas y el siguiente dúo en participar. Tenemos muchas ganas de ver estas rutinas, el dúo austriaco de las hermanas Alessandri, porque ahí lo vemos en el bañador, van a interpretar su nueva rutina libre, es esas muñecas diabólicas, con una coreografía que ha preparado el gran Estefan Miermod y que en Budapest lo estrenaron en las World Series, rozando los 90 puntos, que es la máxima puntuación lograda en un ejercicio libre por las hermanas Alessandri. Ya vemos que la puesta en escena es fantástica. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ...para esa música específica, ¿no? Y en este caso tengo dudas de si eso pasaría o no. Pues vamos a ver la puntuación de las checas... ...como decías, el décimo segundo dúo que ya ha completado... ...su actuación 76-6... ...para las checas... ...que se van a ir a la penúltima posición... ...tan solo han superado a Hungría por seis décimas. Bueno, entran las grandes favoritas... ...entran a la piscina la Svetlana, Kolesnishenko y Romasina... ...ahí están con ese bañador de araña... ...porque van a realizar el mismo ejercicio del Mundial... ...no nos enseñan las rusas su ejercicio libre... ...se lo guardan para los Juegos... ...este ejercicio que tanto en la Copa de Europa... ...donde lograron la plaza olímpica... ...como en el Mundial no bajó de los 97 puntos y medio. Ciencias de la Copa de Europa... ...se escucharon las ruedas... ...y hay que entrar en la munich... ...y hay que entrar en la punta... ...no nos enseñó a la palestra, al menos... ...se escucharon las ruedas... ...es impartiendo la presión... ...es queøye a la palestra... ...y hay que entrar en la punta... ...y hay que ir a la palestra... ¡Gracias! 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 Es brutal, es un ejercicio espectacular, este de las arañas lo clavan las esvetlanas, la verdad que dan miedo, se meten tanto en el papel, veíamos al equipo español siguiendo la competición, bueno, artísticamente tremendo, pero técnicamente es increíble, es probablemente uno de sus mejores ejercicios. Sí, además vemos como esa puesta coreográfica también la han llevado al bañador y también al casquete, es lo que rodea el moño del pelo, que en este caso es como si fuese una araña, y bueno, sí, lo han hecho espectacular, la puesta en escena ha sido muy buena, como siempre vemos unas figuras increíbles, muy difíciles, muy largas, con apneas muy largas, la amplitud de piernas de estas nadadoras es excepcional, vemos muchísima diferencia con respecto a otros dúos, porque las vemos moviendo las piernas hacia todas partes, y se nota que han hecho un trabajo de control de cuerpo y de remadas para sostener las piernas, porque lo que te aporta dificultad es no parar de mover las piernas y no bajar de altura. Bueno, pues vamos a ver si se mantienen en esos 97 puntos y medio que lograron tanto en el Mundial como en la Copa de Europa, 97.5 en el Mundial, 97.4 en esa Copa de Europa, pues ahí está, es que lo siguen bordando, a nivel artístico, fíjate la nota, 39.2 sobre 40, tremenda, la ejecución también a un punto y una décima de ser perfecta, la dificultad a seis décimas de la perfección, es decir, un ejercicio espectacular a un nivel increíble, el de Kolesnishenko y Romasina, que como decía, se reservan el ejercicio olímpico para los Juegos de Tokio. Vamos a seguir con la competición, pobrecitas, ahora entran San Marino, después del espectáculo que nos han dado las rusas, no es nada fácil salir a la piscina detrás de Rusia. Ellas se quedaron a siete décimas de meterse en la final de la Copa de Europa, con 76.7, mejoraron esa puntuación en la World Series Virtual de Estados Unidos. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Bueno, pues Lituania está un poquito más lejos de estos países que están empezando, estos países emergentes. Todavía les queda más trabajo, pero lo importante es que están apareciendo y están compitiendo ya también a nivel internacional, pero sí su nivel es quizá de lo más bajo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es lo que ha pasado en este campeonato de Europa? Ha sido un duolento, quizás le falta más definición muscular de pies, piernas y brazos. Me ha parecido que muchos de los fallos que hemos visto parten de una falta de definición de los movimientos y de consenso para que quede claro que cada movimiento que están haciendo, pues de qué posición parten, a cuál van, por qué posición pasan. Y esto en el trabajo de brazos y de perros no ha estado del todo definido y ha hecho que se vean estos errores. También la expresión podría haber sido mucho más evidente. Son nadadoras que pueden todavía mostrar mucho más con la cara y con esa cara de enfado para mostrar lo que están haciendo en la piscina. Bueno, pues vamos con la puntuación de las nadadoras lituanas. Podemos apreciar ese bañador con carne, esas cosas que nos comentaba antes Valeria. Y esas pinzas de emergencia que algunas se la ponen en la parte de arriba, también lo hemos visto en la parte de abajo del bañador. Bueno, ahí está la puntuación, se han visto los 70 puntos, las lituanas en su debut en este campeonato europeo. Vamos con otro país que va poco a poco, también apareciendo a nivel internacional, que es Bulgaria, con un dúo nuevo. Conocemos a Alexandra Atanasova, pero no a Antea Chernokova. Solo tiene 17 años, el dúo habitual de Bulgaria era el que formaba Atanasova con Penkova. Hemos visto estos cambios y vamos a ver la rutina que nos presenta. Hemos visto estos cambios y vamos a ver la rutina que nos presenta. La rutina que nos presenta. Hemos visto estos cambios y vamos a ver la rutina que nos presenta. 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 Además, quizás, los movimientos de piernas han sido poco innovadoras, poco diferentes, han mantenido un tempo todo el rato, ya que han hecho poca variedad a nivel de ritmos. Pero, bueno, a mí los levantamientos me han parecido bonitos y elegantes. Me gustaría diferenciar entre levantamiento y lanzamiento. El levantamiento es cuando una nadadora propulsa fuera del agua a la nadadora de encima, pero se mantiene encima de ella. Mientras que el lanzamiento es cuando la nadadora de abajo la empuja y la de arriba se despega lo más alto posible de la superficie para mostrar ese movimiento. Movimientos acrobáticos habituales en las competiciones de dúo. Veremos serán absolutamente diferentes cuando lleguen los equipos, el combo o el highlight, donde las acrobacias son el gran fuerte de estas rutinas. Pues ahí están, decimoquintas con 72.800 las búlgaras, pues dos puntos, casi dos puntos por debajo de su mejor puntuación en el campeonato del mundo. Bueno, pues ahora vamos con uno de esos dúos. Quedan cuatro dúos en competición para terminar ya esta preliminar. Y vamos con uno de esos dúos que tienen que estar ahí entre los mejores. Es el dúo de Bielorrusia. Ya venimos diciendo que es uno de esos países que mejora día a día. Estas nadadoras entrenan en Moscú, entrenan en Rusia. Son Alexandra Atanasova y Antea Chernokova. Digo, perdón, Vaselina Kandoska y Daria Kulagina, que me he ido a la línea anterior. Kulagina, ya con la nacionalidad bielorrusa, ha entrado en lugar de Balasai, que era la visual en el dúo bielorruso. Space Words for the Universe, esta música electrónica para la rutina de Bielorrusia. Space Words for the Universe. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver si se mantienen esos 80 puntos por encima. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Kirchner, un dúo en claro progreso, ha mejorado muchísimo. En Glasgow estaban en 78 puntos, se quedaron fuera de la final, hoy no lo van a hacer porque el ejercicio es para estar entre los 12 mejores de este europeo. También ha estado trabajando en atarres con ellas, se nota también a nivel coreográfico en esos detallitos de la coreografía que no te aburre, te atrapa porque están constantemente haciendo cosas nuevas, diferentes. A mí me ha gustado la verdad que mucho. Obtuvieron 81.6 en la World Series de Budapest en este accidentado 2021. Sí, hemos visto levantamientos muy originales donde la nadadora ha levantado a la otra, pero es que además la ha mantenido por encima de la superficie haciendo una pierna de ballet arqueada. Se nota que son nadadoras muy fuertes con muchísima extensión de pies, rodillas y brazos. Además se nota que está la mayoría del tiempo debajo del agua, pero quizás me ha faltado que me contasen un poquito más esa historia. ¡Guau, guau! 84.400, novenas, yo creo que ni se lo creen. Su objetivo era acercarse lo máximo posible a Israel. Ellas habían ido poco a poco superando rivales y el objetivo es estar cerca de Israel, pues lo han conseguido. Israel ha tenido 85.4, ella es un punto menos. Máximo histórico también para Liechtenstein, fantástico. Y ha finalizado ya esta preliminar, ya tenemos a los 12 equipos que van a estar nadando la final. La lucha por las medallas está clara, con Rusia, con Ucrania y con Austria. Ahí está también muy cerca Bielorrusia, también de esos 90 puntos que por primera vez ha conseguido Austria. Y destacar la presencia de San Marino que se ha colado, bueno, se ha colado con mucho mérito, claro, en la final, Yasmin Verbena y Yasmin Sonsini, un país pequeño que ha sacado tres décimas más que Eslovaquia y se ha quedado fuera. Y destacar también esa decimocuarta posición de Portugal, que está a un punto y seis décimas de la final. Yo creo que Portugal ha hecho grandísimos progresos y nunca ha estado tan cerca de meterse en una final. Está, como decía, pues prácticamente a punto y medio. Bueno, pues ha finalizado ya esta sesión. Ya tenemos a los 12 países que van a nadar este dúo libre, que es una competición muy importante porque es una prueba olímpica, la veremos en el Perú Olímpico de Barcelona y también en estos Juegos Olímpicos. Y ya solo nos queda, Valeria, pues, bueno, decir que a las cuatro de la tarde empieza esa final, que es una final directa del solo técnico, en la que no hay presencia española tampoco. Sí, tengo muchas ganas también de ver los solos técnicos. Recordamos que en las rutinas técnicas se evalúan también los elementos, que es el 40% de la nota final, mientras que en las rutinas libres cuentan la ejecución, la impresión artística y la dificultad. Tengo muchísimas ganas de ver esta tarde los solos y a ver qué nos deparan los países. Bueno, pues, final directa, 15 solos a partir de las cuatro de la tarde. Pues, como siempre, un placer y os esperamos. Hasta entonces. Adiós. ¡Gracias!